Esto que lleva por nombre, no puedo olvidarla que también viene incluida en nuestro último material discográfico y dice más o menos, así ¡Suéltela! Todavía no la he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar Fui inhumano al alejarla de mí, su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo y para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento Me dice que es tan bellán para olvidar Y no puedo, no puedo olvidarla Fui inhumano al alejarla de mí Su mirada empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo y para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Sufro y muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento Me dice que es tan bellán para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero Y eso compadre, muchas gracias Seguimos avanzando, recuérdelo Somos norteños supremos Así es, ahí que vamos